Apachurrando fruta, tomado Que es rojo y utiliza lentes oscuro Una manzana de vacaciones Ajá ¿Qué le dijo un nuevo haber de una morada? Respira ¿Qué necesitas para pelar un plátano? Un chango ¿Cómo sabes que el jugo de naranja está estudiando? Porque está concentrado ¡Gracias por ver el video!